Esa mujer por el salón Como si una vez, amante de la inmensidad Que vive la noche, que viene y se va Que tienes ese velo de humedad en la burra Guapa, fina, vandalina El amor salta, girada Como si no hubiera otro día de atrás Anda viega y dueña de mi alma Yo no te puedo olvidar Eres el fuego que me robó mi calma Siempre te veo en el África En la herida del jaguar En el bubu, en el mandala En la copa, en el puñal En mi sangre, en mi vida, en mi cama Guapa, fina, vandalina Del amor salta, girada Como si no hubiera otro día nunca más Musa, linda, bailarina Bella, 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 hermosa Tan hermosa que me llega El corazón me pega Un día pirata, niña Andariela Como si la tabla fuera Lenta taconea Urtase se quiebra Como una quimera Como si no hubiera más Guapa, fina, vandalina Del amor Salta, girada Como si no hubiera otro día nunca más Musa, linda, bailarina Bella, bella, hermosa Tan hermosa que me llega el corazón Guapa, fina, vandalina گo, ñiña, pantanista Mu É,nalena Santa, irada Rhodosa, linda Luza, linda Luza, linda Tan hermosa que me llega el corazón Vinga, pirana, leña Panderinga investments se quiebra Me trata con él Gracias por ver el video